Buenos días, yo soy Ganolive, mi nombre es Odon del Castillo, me encuentro en Las Vegas a un main muy bonito e ilustrante de Penn Center. Yo vengo de New Jersey representando a mi equipo. Orgullosamente soy Ganolive, aquí estamos aprendiendo para enseñarles. Queridos hermanos, los que vean este video y no pertenezcan todavía a Ganolive, los invitamos. Esto es increíble, van a cambiar su vida. Odon del Castillo los saluda, soy mexicano.